¿Qué es I más D? Investigación es la búsqueda metódica para generar nuevos conocimientos en el ámbito científico o tecnológico. Desarrollo. Trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos obtenidos de la investigación, dirigidos a, por ejemplo, la producción de nuevos materiales o productos o la puesta en marcha de nuevos procesos o sistemas o la mejora sustancial de los ya existentes. Algunos ejemplos. Investigación y desarrollo de biocombustibles. De nuevas fórmulas de alimentos funcionales. O de nuevas variedades de vegetales. Atención. Cambios en la ley de I más D que rige desde septiembre de 2012. El crédito tributario de 35% es ahora hasta 15.000 UTM anuales. Pueden participar todas las empresas que lo requieran. Pueden utilizar un centro registrado Corfo o el departamento I más D dentro de tu propia empresa o alguien externo. ¿Quiénes acceden a estos beneficios? Los contribuyentes de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué rubros son los más adecuados para postular I más D? Agrícola, minería, tecnología, energía y medio ambiente, pesca y acuicultura, infraestructura y materiales, y muchos más. Ahora, toda la postulación se puede hacer de forma online. Desarrolla I más D en tu empresa y mejora su capacidad competitiva. Infórmate y postula. Accede a este gran beneficio. Corfo. Gobierno de Chile.